el interior no sé si puede cambiar prueba primero a ver si se puede entonces yo el interior de elegancia hermano blanquito pero si cuando abran las puertas pero a lo mejor la luna de adelante no se tinta mira el porche no se le ha tintado no porque hay coches que se les pone otros no el color secundario me parece que son las pastillas de frenos si no me equivoco le pongo negro mate no hombre el negro brillo que negro mate o negro metalizado de eso no pero también no los puso full negros no ha llegado ahí no es eso es un solo color del principio en el que en rojo no no es que el rojo no se le puede poner solo acércate un poquito más a la puerta porfa el coche que color lo quiere negro blanco rojo azul no 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 se puede negro no metalizado lo quieren lo que dice solo no lo quiero tunear no lo quiero tunear no lo quiero tunear dime si hay fortuna bien guapo tu sabes mucha gracia si 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 el porch bueno mira sinceramente me quería comprar este este porch y me compre el de 700 me equivoque pero bueno dejó el coche en negro y lo de arriba en rojo ya este es el de 300 y pico pues yo pensando que era ese me compre el de 600 y pico 700 también el que va muy bien es el bmw también de 300 y pico pues pilla casi los 400 vamos ahora creo que lo han tocado yo esté la verdad seguramente me lo termine pillando también porque el otro porche es descapotado si si me he gastado para ir pues ya dos millones casi en coche si nivel 10 no ya no rojo quiere poner el techo el techo no 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 ¿Has dado mucho el porcho o no? No hombre, pero las propiedades se me dan a mi, no a el. Una perro. ¿Pero qué hiciste? ¿Tú el techo así verde? Sí, lo quiero ver. Y eso lo pondría un poco más oscurito, eh. ¿Quién? Acabo de empezar hoy. Pues hemos empezado los dos hoy, eh. Sí, sí. Este es el primero que tenemos, eh. Sí. No, a ver, te entretienes, en verdad. Lo que pasa es que a estas horas, hablando en chino, no suele haber mucha gente. Como la mitad de hoy, mañana tienen cole. Ah, espera un segundo. Buenas. ¿Tienes alguna rueda en concreta, chulo? Marabona. Eh, sí, pues quisiera... Sí, sí, le puede cambiar después los colores a la rueda. Eh, ¿eh? Eh, ¿eh? Estos son los que tienen El tuyo, ahora estoy pasando los que hay, vale Este es uno Si, es un de deportivo, la verdad Estoy mirando porque hay algunas más Yo le pondría esta Esta aquí Es que en el otro lado se me bugaba Está guapo, en verdad A ver, lo primero Te miro el culo A ver si te puede también el culo A ver si me vaya la pinza Agachadito, ¿no? Sí, ahí pegadito al suelo Yo si quieres escuchar Le puedo poner blindaje Pero yo no se lo aconsejaría Porque pierde velocidad, ¿eh? Sí, no se lo pongas Pues en verdad Ya este es el más cuidado que tenéis Los tiros van a traspasar igual Solo está todo Está este Y este Un poquito más oscuro A ver, el secundario A ver, tiene este hecho en verde, ¿no? Si, es el mate ¿Qué es el mate? Pero estoy mirándote porque ve Sí, porfa Lo que pasa es que verde lima no hay Yo me pondría a este A este le pega, en verdad, ¿eh? Si le gusta el mate Mate, mate ¿Te quieres poner algún tipo de no acarado? Eh, sí, en rojito si se puede El más fuerte de los rojos Es este Eh, no sé No sé si se puede cambiar, ¿eh? Vale Eh, sí, sí Eh, ruedas Yo le dejaría las que traer Porque son bastante bonitas Sí, la verdad que sí Pero si quiere Le puedo dar a elegir A si estar aquí Estas Pues sí, que son un poco más oscuritas De mí son originales de BMW Y estas son un poco más grandes A ver, ponlas para abajo Estas A mí son las que más me gustan Sí, claro Sí, la verdad que sí Así en negrito se puede Sí, la tiene verte puesta Lo más oscuro es esto Ahí, ahí Tengo que pintar Intentar, pero no creo que me dé fe ¿Esto? Ah, sí, mira Ha tenido suerte Ole, ole Pero es negro ¿Con otro aro quieres que le pongas? Un rojito, sí Intenso El rojo del acarado Tiene aquí En plan, uno más oscurito hay Sí Tiene esto Este, este Ese Esto Sí Yo le pondría este Igual este Es guapo, la verdad ¿Color del humo? Eh, rojo ¿Cuál que te cambio? Los neones rojos también Sí, sí Eso me lo he imaginado ¿Qué quiere ver más ruedas? Se va a llevar usted Aquí un coche Es que hay una, tío Que tiene una Esa Se la puede poner en verde Pero se le ven los huevos en el coche, tío La creo que ya ahora es para Dar viaje a la montaña La estoy buscando ¿Qué sabe? Lo que para todos los coches no valen ¿Sabes? No, no Es del Conce 215 Me ha costado Mira, vale Podemos quitar la matrícula del arte Si quieres A ver si está Déjasela ¿Se puede poner negra? Adelante No lo sé Si se cambia Sí, ahí Bueno, entonces está Ahora Los cristales Yo te voy pasando Todos los que hay Estos son Estos son los que ha tintado Estos son los los Yo los veo en plan Los veo los de atrás Pero los de adelante no Pero no les pega el punto de postivo A ti Hostias Eso ya es cosa del Cocina esta De serie ¿Esta es la del Partido Puteo? No sé Me da igual Policía Memo No se puede modificar Es que para este coche No le pega mucho A ver Bonito Celeven Esta me gusta Esta me gusta Esta me gusta Más que esta Que es lo que 80 es el bocho Las dos le gusta Tiempo Eh, no La delantera De tu O la de abajo Las delanteras Yo creo que Si se puede Guay Azul Así 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 Para lo que es Para la batalla Las puedes poner verdes También si quieres Como coche No Verde las tiene Apuesto Pero no se notan tanto Rojazo Y es más guapa Y las Y las violetas Las purple También se ven muy guay Cuando pone las largas No, no El coche es el suyo Que vas a poner El que yo te digo Cabrón Joder Voy a copiar el mensaje Tiene que estar por la peña Preguntando por el mecánico Esta Esta con rosa Si La violeta Es honesta Las rosas Esas también Alumbra mucho Cuando le das las largas Si, verdad Donde tienes que probarlo Es afuera Cuando salgas Si sea de noche Le das a las largas Alumbra Algo más No No Ni la placa No tiene nada A este modelo No Lo que le Lo que le puedes cambiar Es la matricula La placa de la matricula Y le puedes cambiar Atrás Atrás Tiene Atrás Estas son las que hay Estas son las más chulas Las que mejor Las que mejor Le ve Si Negra y amarilla Las letras La blanca Esta negra Luego tiene esta azul Esta blanca Donde está Mi alopecico Favorito El alopecico Favorito El alopecico Ya no tiene más nada Chulo Ya no tiene más nada Ya no tiene más nada Chulo La verde abajo, dices tú? ¿Crees que el otro? No, no son verdes Sí, sí, esas no se pueden cambiar, tío Nada más que se pueden poner los faros delanteros o los neones No se puede cambiar, no se puede cambiar, ya lo he intentado Ah, cuando tú ¿Ah, sí? No se puede cambiar Los frenos es el color secundario, es el verde Tiene que cambiar color verde No se puede cambiar los frescos No se puede cambiar los frescos No se puede cambiar los frescos Sí, sí, los tiene a tope Los mejores que hay No, solo te voy a quitar el catalizador a mi Para venderlo Todo lo mejor que se le puede poner lo tiene puesto Ah, no, que este coche no tiene de esto Seguro 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 no lo habrá robado a escuchar Te voy a correr menos, eh Ay, ay, ay Por cierto, tú no tendrá por ahí una monedita, ¿no? Mira, mira, me lo va a poner Rojo o culo, mate No, pobre hijo Usted está... Rojo o culo, mate Nosotros somos clientes Sí, 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 lo que usted mate Una monedita, por favor Mate Sí, para eso oscuro Sí, mate Me da una monedita, señor No ¿Hay gasol... ¿Hay gasol dentro o más, tío? Que, sois pobres Mira el pe... El peuchero que está comprado mi primo ¿Hay gasolimiento, tío? Esos vendiendo los cartones Esta noche a dormir solo No, sí, no Hay gasolina ¿Color de las llantas? Esta camiseta me vale 3 euros en el chino ¿Y por qué el chino me hace rebaja? 1,5 euros Eh... No sé... Las más baratas, las más baratas Yo me pondría estas blancas, las que lleva de serie, eh Pues las más baratas No quieren las de serie, ¿no? ¿Cómo? Las más baratas, las más baratas A ver, amigo Por favor, alejaros unos de los otros Los que no sean del coche Sí, porque si no, no nos enteramos Dime Una monedita Una monedilla, por favor Te lo pongo aquí porque tengo que... Voy a buscarte gasolina porque no tienes nada de gasolina, tío La tiene... Lo tiene literalmente al cero, tío Sí Ah... Jajaja Ay, graza Muchas gracias, hombre Qué pasao, UBI Ah, ya estoy, sí voy enseguida se me cayó el móvil en el agua ¿cómo te llamabas tú? rey ¿por el rey no me...? ya puedes irse muchas gracias hombre mira primo mira quien esta aquí primo ay mi Catalina que guapa que es mi Catalina ¿pienes a tunela gmc? pero yo, ahora hemos vendido los tres cartones para dormir vámonos, métete en el maestro Catalina si es cierto lo comparto el mismo porque no me deja mira aquí si me sale todo Catalina hermanito que tal ¿pienes a tunela gmc? no 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 ahora lo tienes rey rey pues apartarla de la puerta porfa que es muy grande eso si esa es de sangre el que bro si son de sangre y yo que lo que hay que i el la 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 Vale, ya me llegó, ya me llegó Ah, caro, así no me salía, es que me sale phone ray, tío Sí, sí, ahora está guardado Antes me salía, es que me salía phone de ray Teléfono de ray, tío, y no Buscaba ray directamente y no me salía Uh, muchas gracias, hombre Como, como Sí, sí, yo ahora mismo Sí, sí, voy a coger la moto Te voy a ir muy bien Y ahora mismo Gracias. 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 Estamos. Gracias. Es que no tengo gasolina. Si nuestro jefe pusiera gasolina en el almacén... ¿Quién? Nuestro jefe. A ver, abrálo. ¿Qué? Sí. Bueno, es tanto mas de misil y no lo sé. Le he ido a buscar gasolina, tío. No, bueno, lo quieto, ¿no? Te voy a echarle gas ahí. Pues te digo, de verdad, no. ¿Eh? ¿Le has hecho el gasolina? No, no, se me estaba llevando con la brúa para que muestre el garaje. Ah, no, te lo tengo aquí, le voy a gastar un bote de gasolina. Pero fuerte a la mamá, la grúa. Súbete al coche, anda. Y no toques al coche, a la grúa. A la grúa. Sí, te lo llevamos al garaje, lo guardas ahí en el garaje y ya tienes gasolina. Y así no se te pierde. Si... ¿No estás viendo a la puta grúa ahí? Sí, súbete a la grúa con ella, anda. El agua grúa está, Bu. No, a ver. Yo compro un bidón de gasolina, el chile de gasolina. Ahora, ahora, escucha, señor de poco pelo. Suba en él, que te dejamos encima del garaje y ya está. Y lo guardas y lo sacas. Yo compro un barrio de gasolina, un bidón de eso, tío. ¿Me puedes agacharlo? No me deja, no me deja. Es que porque está enganchado, cojano. subete subete que te lleva hasta el garaje se emociona aquí mi jefe baja el ganchito para que se coja nada es lo malo no tú no hacer tú no te haré ni nada si no se meten la grúa con él nada si hubiera para arriba el gancho el blog mayús ex sí el esparante ahora esta broma me cago en dios te tocaste algo no 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 Súbete a la grúa Súbete, súbete a la grúa Es que estas cruebas están un poco... No, espera, es que me he metido mal No Abre el coche, a ver O escucha, joder, somos unormales, tío Cáutaselo, tío Ah, es verdad Abre el coche A ver si está abierto, tú No, no, está enganchado, no, está enganchado No, 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 está cerrado, está cerrado A ver, toma, pero proba usted a ver si es capaz de echarle el lagazo Porque no se puede, no se puede desalar el bote de gasolina Está bien Tío, no te dejan nada, tío A ver, prueba de culo, Omar Omar, prueba a engancharlo por atrás En vez de por delante No, no te voy a correr Cuando te lo metan en el garaje te sale todo de nuevo arreglado, ¿vale? No la coge, ¿no? No, bueno, los bidones, los bidones no se pueden usar No, pero no, porque esto no me puede usar No, en ningún coche No, en este no en ninguno En mi moto tampoco me voy a hacer llevar la gasolina No, no, no Mira, toma, por culo, ya perdí la moto Te lo vas a cargar No, no, cuando tú lo metes dentro del garaje ya te sale todo perfecto A ver, pasa que como usted que lleva 5, ha llevado 2 horas Quita todas las motos y las motos a poco que no las quita No, 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 no Si, voy a dejar la gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!